Es un honor estar aquí para inaugurar en este gran museo de las culturas del mundo esta nueva sala museográfica, vida social y religiosa tradicional de Corea que se suma en la difusión, en la valoración de la cultura de nuestros hermanos coreanos a la sala permanente de Corea que ya existía con el bello nombre de la tierra de la calma matutina Los trabajadores del INAH nos sentimos particularmente hermanados con el Centro de Patrimonio Intangible de la República de Corea creado en 2014 con el objetivo de preservar el patrimonio vivo de su país pues también nosotros tenemos como una de nuestras tareas fundamentales la preservación del patrimonio simbólico de nuestra patria y el aliento a la Convención Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Convención que ambos países hemos suscrito Gracias a ustedes, embajador, director, directora podemos celebrar nuestro aniversario con la estupenda exposición que hoy inauguramos y sobre todo abrir una puerta al pueblo de México para que conozca la riqueza cultural del pueblo coreano Nuestra sala permanente de Corea, nombrada la tierra de la calma matutina crece a partir de hoy con una sección del mayor interés y cuyo tema esencial es la vida social y religiosa tradicional de esa nación Todas las obras exhibidas en esta sala fueron creadas por los mejores artesanos de Corea por lo tanto, estoy muy emocionada de que este lugar se convierta en el mejor espacio para experimentar la cultura tradicional de Corea Espero que esta fiesta sea una gran oportunidad para acercar más entre dos culturas tan maravillosas que es México y Corea y también esperamos que la relación entre el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y nuestro Centro Nacional de Patrimonio Intangible de la República de Corea sea duradera y muy productiva Hoy yo no vengo a decir un discurso más bien vengo a decir mis felicitaciones y agradecimientos por la ampliación de la sala permanente de Corea del Museo Nacional de las Culturas que es una muestra más de la gran amistad y hermandad que existe entre Corea y México Gobierno de México